Finalmente no habrá huelga de los trabajadores de UPS. La compañía de paquetería y el sindicato mayoritario han llegado a un acuerdo que han calificado de histórico, donde se contempla un aumento de salarios y la instalación de aire acondicionado en todos los camiones. Mira, con nuestros 340.000 miembros estamos en una posición de fortaleza. Somos la fuerza laboral, tenemos el arma más fuerte en nuestra caja de herramientas. La empresa en un comunicado señala que el acuerdo sigue primiendo a los empleados de tiempo completo y parcial con los mejores salarios y beneficios del sector. Los empleados lo han conseguido gracias a la presión, saliendo a las calles a protestar. Si no, lo tenían claro, irían a huelga y paralizarían la operación. Es una gran herramienta para mostrar a nuestros miembros que está bien pararse frente al jefe, protestar y manifestarse. Reclamaban sobre todo mejores condiciones salariales. Tienen garantizado un aumento de casi tres dólares por hora este año y casi ocho dólares la hora en cinco años cuando finaliza el acuerdo. Así que cuando se ratifique este contrato y tengamos el aumento que estamos pidiendo, se van a nivelar las posibilidades para las personas en todo el país. Son ellos, dicen los que estuvieron durante la pandemia e hicieron crecer a la compañía. El año pasado, UPS facturó más de 100.000 millones de dólares, un aumento del 19%. Son los 340.000 trabajadores de base que trabajan todos los días, sin importar las condiciones, si hay pandemia, están dispuestos a ponerse de pie y a luchar. Este acuerdo ha costado más de 30.000 millones de dólares a la compañía. Era necesario, dicen, para evitar una huelga histórica. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV.